Entre tus manos está mi vida Señor, entre tus manos todo mi existir. Hay que morir para vivir, entre tus manos confío mi ser. Si el grano de trigo no muere. Si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará un fruto nuevo que no morirá. Hay que morir para vivir, entre tus manos confío mi ser. Hay que morir para vivir, entre tus manos confío mi ser. El Señor que es nuestra luz, te despido con tristeza, esperanza y gratitud. Me cuidaste desde niño, consolaste mi dolor. Aclaraste mi camino y me cubriste con tu amor. Y aunque por no hacerte caso, mil problemas me busqué. Siempre acudiste cuando te llamé. Ahora que ya te has marchado, que ya no escucho tu voz. Por tu amor y tus cuidados le doy gracias a mi Dios. Y aunque me duele perderte, tengo la seguridad. Que los que duermen en Cristo a la tumba vencerán. Por lo pronto vete en paz, la promesa es siempre fiel. No es adiós, es hasta luego. No es adiós, porque resucitaremos para no morir jamás. Más allá nos reuniremos, confiando en el Señor. La muerte no nos detendrá. Cristo dijo, soy la vida, el camino y la verdad. El que crea, aunque esté muerto, vivirá. Lo decía el apóstol, cuando hablaba de la fe. Para mí vivir es Cristo y el morir ganancia es. Tuviste buena batalla, hiciste su voluntad. Es por eso estoy seguro que este no es tu final. Seguiré tus enseñanzas, yo también me esforzaré. Y algún día frente a Dios te abrazaré. No es adiós, es hasta luego. Porque resucitaremos para no morir jamás. Más allá nos reuniremos, confiando en el Señor. La muerte no nos detendrá. No es adiós, no es adiós, es hasta luego. Porque resucitaremos para no morir jamás. Más allá nos reuniremos, confiando en el Señor. La muerte no nos detendrá. Cristo dijo, soy la vida, el camino y la verdad. El que crea, aunque esté muerto, vivirá. Cristo dijo, soy la vida, el camino y la verdad. El que crea, aunque esté muerto, vivirá. El que crea, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, aunque esté muerto. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Fueron tantos bellos y malos momentos, que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante. Son las que más invaden mi mente, al recordarte. Ojalá pudiera devolver el tiempo, para verte de nuevo. Para darte un abrazo, y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado. Para estar a su lado, hacia lo que hizo. Pero yo nunca pensé, que doliera tanto. Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar, lleno de dudas. Donde existe paz, donde no hay nada, donde vuelvo a descansar. No llores por mí, es tan bello aquí. Quiero que seas feliz, que te vaya bien. Y cuando te toques partir, espero verte aquí. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Como pensar que la vida puede terminar, en un segundo. La vida es polvo, puede esparcirse, en un momento. Nada traíste, nada te llevarás, solo lo que había dentro. Ojalá pudiera devolver el tiempo, para verte de nuevo. Para darte un abrazo, y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado. Que Dios te ha llamado, para estar a su lado. Que Dios te ha llamado, que Dios te ha llamado, que Dios te ha llamado. Cuando me vuelvo a descansar. Cuando me vuelvo, descansar. No llores por mí, es tan bello aquí. En calma, mi vida. Quiero que seas feliz, que te vaya bien. Y cuando te toques partir, espero verte aquí. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Entre tus manos, está mi vida, Señor. Entre tus manos, todo mi existir. Hay que morir, hay que morir, para vivir, para vivir. Entre tus manos, confío mi ser. Si el grano, de trigo no muere. Si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará. Un fruto nuevo, que no morirá. Hay que morir, para vivir, para vivir. Entre tus manos, confío mi ser.